Bueno, charlamos con la reciente vice-directora del turno tarde de la Escuela 105, Claudia Marini, a quien felicitamos. Y bueno, le deseamos mucho éxito, como viene hasta ahora haciendo camino en esta escuela. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, realmente hoy es mi primer día como vice-directora, así que muy contenta. Bueno, contanos un poquito, anteriormente estabas en qué lugar? Estaba en la Secretaría también del turno tarde. Bien, o sea que conoces ida y vuelta cómo es el funcionamiento de este establecimiento escolar. Por supuesto, desde el 2003 que estoy de corrido en esta escuela, así que tengo mi trayectoria aquí. Una escuela sumamente querida y bueno, donde la gente, podemos dar fe de eso, pelea por encontrar un lugar para sus hijos. Sí, así es, estamos con muchas pre-inscripciones que las tuvimos que cerrar porque no hay más lugar, así que bueno, sí, la verdad que muchos chicos quieren venir aquí. ¿Querés contarnos un poquito cómo queda integrado el cuerpo directivo ahora que asumís como justamente vice? Bueno, mañana sale mi cargo de secretaria, así que mañana va a estar conformado el equipo recién. Ahora está Corina Clauser, de directora, de vice de la mañana, Mariela Solaro, de secretaria, Celia Jun, y bueno, yo la vice de la tarde. Entonces, mañana tendremos el equipo conformado. Bien, por otra parte, consultarte acerca de esta resolución que llega por parte de la provincia para comedores escolares. ¿La escuela 105 ha sido seleccionada para qué? La escuela 105 fue seleccionada para abrir el comedor los días sábados. No tenemos todavía la información oficial, si estamos en conocimiento de la resolución, si sabemos que fuimos seleccionadas, estamos esperando al supervisor de comedores escolares que nos notifique para poder mandar las notificaciones a las casas y ver cuántos chicos van a ser los que vienen. También estamos interiorizados de que, como es la única escuela de Crespo, pueden venir de otras escuelas. También eso tenemos que ir manejándolo sobre la marcha. Claro, primero seguramente van a ver qué cantidad de niños de este establecimiento van a venir. Exacto. Primero mandamos a las familias y bueno, después se podrán ir incorporando de otros. ¿Ustedes de momento, recordás cuántos chicos tienen? Y nosotros tenemos sexto que come por jornada extendida. En total eran como, bueno, no tengo bien el número, era superior a 100, no sé bien el número. ¿Por qué? Tenemos 49 chicos o 48 que son de sexto, que comen todos los días, dos grupos por día, más todos los que comen de los otros grados, de primero a quinto. Bueno, ¿esto incide en el personal que ustedes tienen? ¿Quiere decir que tendrán que trabajar más horas o tomarán más gente? ¿Cómo será? Bueno, creemos, no está bien claro todavía porque estamos esperando la información oficial, pero con los cocineros que tenemos y nosotros tenemos, el equipo directivo tiene guardias, los fines de semana, estamos de guardia una vez por semana y la persona que esté de guardia será la encargada de abrir el establecimiento y encontrarse acá. Bueno, Claudia Marini, felicitaciones por tu trabajo, merecidísimo puesto y bueno, a seguir con más logros en esta querida institución. Bueno, muchísimas gracias.